Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Con Ex y con Gona, hola Bueno, hoy Tengo que hacer The Block in the... The Block in the... Y atención, porque ya no es solo con Gona O sea, ya hemos roto la maldición del canal y hoy tengo que hacerlo también con la Morsa Oh ya, baby ¿Qué ocurrirá? Morsa, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Tú, Gafé, no eres, ¿no? No, todo lo contrario, compañera Vale, entonces Puede que ganemos Puede ser ¿Quién sabe? Hacemos una cosa, si ganamos Le damos 10.000 likes al vídeo, ¿vale? Buah, facilísimo, ¿no? Bueno, hay que darle, ¿sabes? Al botón, cuesta su trabajo ¿Preparados? A reventar cerebros, chavales, vámonos Bueno, listos Listísimos No sé dónde estáis El Exo es un superviviente nato, ¿eh? Yo estoy en el avión aún, ¿eh? Las morsas comen zombies Yo también estoy fuera del avión ¿Pero y qué ves? Pues yo estoy pillando cosas ya Estoy donde el Banco El Banco, yo estoy al lado de la Iglesia El Banco, vale, voy hacia la Iglesia Vale, os espero en Iglesiak Venga, vale, voy Iglesiak Y aquí ya pillamos No, que hoy nos vamos a salvar Que ha venido Exo Bueno, estás muy lascible, compañero Que no, si lo digo bien Sí, sí Hombre, pues estaría bien ¡Chica, cuidado! Te he salvado la vida Pegarse tiros en plan de colegueo ¡Hostia! Acabo de ver a uno volar Voy al cemiterio, tío No te extrañes, amigo Yo estoy aquí ¿Pero a un zombie o a un qué? No, no, a un zombie Ah, bueno, eso es mazo de normal Sí, los zombies vuelan, eso se sabe Ah, vale Yo es que hace mucho que no juego Exo No te rayas En este minijuego los zombies vuelan Ah, vale Vuelan, saltan kilométricamente Un poquito de pleno Te persiguen hasta el infinito y más allá Vale, cosas así Hola, morsa, ya te veo ¡Holi! 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 A ver, ¿Y Ergona dónde está? Eh, estoy yendo para allá El Gona es un colega Está solo porque es un colega Ven, vamos a comisaría Fuah, me puedo liar aquí, eh Comisaría No, tenéis Pero nos quedamos aquí o vamos a dónde Sin tu policía Voy a intentar meterme en comisaría Venga, voy contigo Es un poco laberíntico esto, eh Vale, pues venga, voy para adentro Pero, mira que de cosas tú Sí Vale, ahí está, acabo de ver al Gonaldo Como empiezan a salir zombies Vale, vale, vámonos, Gona Es el momento de mazo Vale, están saliendo ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, no, no! ¡Retirada, retirada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, Forest! ¡Retirada! Han salido a salir de golpe, ¿sabes? Ya, ya, es que te iba a decir Que lo veía como muy tranquilo esto ¡Eh! Que acaba saliendo otro ahí Y como lo veo tranquilo Me da como... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ya empezamos ¡Oh, mira, mira, mira! Se han respawnado en los cofres estos ¡Exo! Compañeros ¿Y qué tal si subes un vídeo de ASMR Diciendo what the fuck todo al rato? ¿Qué? Eh, tú sabes que yo veo mucho ASMR Es de las cosas que pasa en YouTube Cuando alguien susurra Me hace dormir ¿Y te lo pones para asobar? Eh, si... Tengo muchos sueños, sí ¡Ahhh! ¡Qué puto susto! ¡Qué bueno! No sabía eso de ti Te voy a hacer un vídeo Te voy a hacer un vídeo Yo te quiero ir, sí, pero... Me ha salido un zombie de un jugador en la cara What the fuck What the fuck, tío, what the fuck El gole se ha bogeado Me he bogeado ¡Eh, Sara, cuyo! ¿Dónde, no, no, eh? Ahí estaba a tu lado Son vices Mira otro que entra por aquí Dios, que me he pillado ahí, eh A ver, ¿dónde estáis, chicos? Hola, yo estoy aquí cubriendo esta entrada ¡Madre mía! Madre todo lo que viene, compañeros Eh, ayudadme Yo acabo de salir para afuera porque soy un hardcore Gamer Voy para... Sí Soy un jugador, eh, hardcore Venga, salgo contigo, compañero Es que quiero esto... ¿Pero vais a dónde? Vale Estoy aquí, Sara Eh, aquí hay Cuidado que viene... ¡Madre mía todo lo que viene por ahí! Te lo he dicho ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau, motherfucker! Niño... No saben los zombies dónde se han metido ¡Oh, oh, oh, oh! Vienen todos enfadados, eh ¡Madre mía todos los que vienen, chaval! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Se teleportan, tío! ¡Están muy locos! Vale, estoy fuera ¿Qué haces este? Y estoy rodeado ¡Madre mía de mi vida! Vale, te ayudo, Gona Hoy tengo tabla de... Tengo tabla, tío Es impresionante ¿Tengo tabla de tocar? Ah, sí El panel Tengo el panel ¡Mira bien! ¡Mágico panel! Alguien pilla ahí fuera, eh Yo estoy aquí fuera, pero... Pues quedamos 10, eh No va nada mal la cosa Ya, pero... ¿Cómo vais de bala, si eso? Yo... Solo tengo dos botiquines Vamos, toma Toma, eso Pilla aquí Toma, amigo Como reviento, eh Madre mía Están saliendo de comis... ¡Ojo! ¡Han... Gracias, compañero! ¡Ay, ay, ay! ¡Por la espalda! ¡Uh! ¡Hijos de perra! De nada ¡Uff! ¡Chica, chica! Si te matan... Te pillo las cosas Asúmelo ¡Uh! Están saliendo dentro de la iglesia, creo, eh Voy a comer Están saliendo en todos lados, chaval ¡Argona! Es un colega, eh ¡Míralo! Me quedo rayado, vale ¿Dónde estáis? He salido un segundo a pillar ¿A pillar qué? ¿Os sobra qué? ¡Uhh! Pero igual pillo ¿Os sobra qué? Comida A ver, eh... Sí, te doy Solo tengo tres, macho Vale, voy, voy, voy Bueno, ahora solo tengo uno Compra aquí, es de beer Efectivamente, muy bien, Gona Tengo botiquines para aburrir, eh Mira, mira, te doy pollo y almorzamos Yo tengo... Seis Joder No tiene botiquines, ¿eh? Toma, están ahí atrás Madre mía, gracias, Gona Eres el mejor Youtuber Gona, no me digas que estás fuera Porque están viniendo de cementerio No, 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 no No, 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 estoy dentro Estoy dentro Ah, vale, vale ¡Ah! Vale Cuidado, cuidado, cuidado Me ha salido en la cara Un minuto, eh Vamos a ver Dónde es el rescate Y nos echamos unas risas Todos juntos Ahí en medio Cuando te quedas atorado Es una putada Sí ¿Cómo que hay en medio? En el campo del maíz Sí, donde... ¡Ah! Pero, ¿hola? Cuidado Madre mía, todo lo que viene aquí Dios mío de mi vida Sí, está muy petado, eh ¿Pero estás fuera? No, no, no Estamos aquí Todos Ana Estamos aquí Es que aquí Fuera, vienen un montón Por aquí fuera Aquí Sara detrás Pero, pero Que me... Líbrame de ellos, señor Dios Claro, ten cuidado Líbrame Pero es que me salen en la boca ¡Mira! ¡No tengo balas! Ya está ¿No tienes balas? No tengo balas Tengo tres escopetas ¡Qué novato, eh! Este juego Pero vamos a ver Si me han quitado todo ¿Qué quieres, compañero? Yo no tengo balas de pistola Ya, tío Acaban de respawner aquí Eh... Me la voy a jugar a salir, eh ¿Estás loca? No, no, loca No, no tengo balas de pistola ¡Loca! Por un beso El banco El banco Nos vamos ya ¿El banco? Sí, nos viene bien, eh Nos viene muy bien ¿Te acuerdas de la vez Que lo conseguimos ahí? Pero, ¿Dónde estás? Espérate, espérate Voy, 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 voy No, no, yo salgo por la puerta principal Venga, vámonos ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Que el banco es un sitio muy bueno, venga Que entre los tres yo creo que podemos de sobra Bueno, es que somos diez, eh Sí, sí, sí Somos diez Si nos metemos los diez ahí Si esta gente sale ¿Sabes qué? Me tengo un pollito de comida Ya está Un pollito Vale, pues... Vámonos, eh Venga, rápido, rápido, rápido ¿Quieres otro? Dame uno, sí Quedan 20 segundos, eh No sé si os dejáis Pero nada Ya está, gracias A ver si hay cofres ahí por lo menos Porque tengo pocas balas Solo tengo balas de ametralladora, eh, chicos Sí, ahora os doy yo Ahora os doy yo Yo tengo alguna Voy a hacer reparto, ¿no? Sí Venga, vamos, vamos Además en el banco Ah, en el banco, tío Vamos a poder pillar un montón Yo espero que no hay nadie En el banco lo podemos hacer bien, tío Sí, 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 sí Sí, sí, sí Venga, para dentro Voy a ver dentro, espérate Voy a investigar aquí dentro Venga, dentro, dentro, dentro Bueno, están pidiendo ahí Hola, está todo pillado ¿Por qué está todo pillado? No hay problema Hay una tía aquí Reparto balas, ¿vale? Oh, sí, nena Toma, exo De pistola, ¿vale? Give me more Give me more Give me, cuidao Ahí está Vale, ojo, porque esta gente Sara, te la has llevado tú, Sara ¿Y lo único? ¿El qué? Eh, mi munición Ahí lo tienes Vale, gracias Lo único que hay que hacer es Vigilar, vigilar la puerta Y ir pillando Y nos turnamos, ¿vale? ¡Madre! Sí, pero ten en cuenta Que esta gente que está detrás nuestra No va a turnar Se va a pillar y ya está No, está, se va a quedar quieto Ya, pero yo estoy al loro Que flipas A ver, no tengo comida, eh Vale Yo tengo, eh, cinco pollos Vale Pero con abacetísimo El desgraciado Y va bien, va bien No, no, ya, ya Vemos que vas bien Eh, me falta un poco de comida Pero creo que como ahora No vamos a correr Ni a hacer nada Pero si me has dado Me has dado seis ¡Aa, a mí! Ya, te he dado seis Pero a mí me quedan dos O sea, que no voy A mí me daban dos La estrelleza Ojo, que se vuelve a dar ¡Refpawn, refpawn, refpawn! Balas tenemos, eh Balas tenemos las que queráis ¡Ojo, ojo! No salgas mucho Porque creo que se te puede quitar El momento de... No, eso es la mirada No, no, no Si puedes ver bien Estás en la zona Madre, es que mira Todo lo que viene aquí, chaval Sí, sí Bien, bien, bien Chavalada, lo tenemos Vamos a sobrevivir con el exo No me lo creo A la primera Ni que fuera yo gilipolles ¡Cuidado! No, a ver, yo que sé Pero... Hace mucho tiempo que no juegas Y... ¡Quítalo! ¡Te salvo, te salvo! Te he salvado Muy cuidado ¡Que he dejado el arma! ¿Cómo que has dejado el arma? Madre mía No, no, toma tu motiquín ¡No me voy a jugar! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado! Zombie jugador, zombie jugador Están entrando, ¿eh? Muchos Poneos dentro Poneos dentro de la cámara Madre mía de mi vida No veo Vale, cuidado Bien Vale, viene mucha gente, ¿eh? Madre mía de mi vida, chaval Todo lo que viene aquí O sea, gente no Esto no es gente Pero vienen muchos Bueno, suelto un stack de balas De metralleta Y otro de pistola ¿Dónde? Ahí Vale Lo he soltado ahí Donde está, Sara Más o menos No, no Estoy cegada Vale, pues... No veo como, ¿eh? Métete dentro No veo nada Vale, vale, vale Está muriendo todo Vale, veo, veo Vale, estamos, estamos Lo tenemos bien vigilado 40 segundos ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! No, no, otra vez no veo Creo que cuando te dispara Un compañero te ciega, tío ¿En serio? Yo creo que son No veo otro sentido Las slabs estas de aquí No os pongáis en el suelo ese raro Porque si no... Madre mía ¿Por qué me muero de hambre tanto? Porque queda menos tiempo Yo creo que es... 28 segundos Madre mía de mi vida Vale, otro cofre Ha salido un cofre No Vale, quedamos 5, ¿eh? Ha salido un cofre Vamos, vamos Se puede Te comparto un pollo, Sara Joder, hermano Compárteme, compañero No tengo más comida, ¿eh? Están viniendo muchos, ¿eh? Madre mía No tengo comida Pero quedan 10 segundos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, atrás, atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Otro zombie de jugador! ¡No tenemos, chicos! 5 segundos ¡Va, va, va, va! Está, 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 está Madre mía, ¿qué lo haces? Tengo munición de la M17